Lady Pizza es tendencia en redes sociales. Durante esta mañana se volvió tendencia el hashtag LadyPizza, donde se comparte el video de una mujer que enloqueció en una pizzería de Little Caesars en Naucalpan, Estado de México. A través de redes sociales se compartió un video en el que se ve a una mujer sumamente molesta con los trabajadores del establecimiento de comida rápida, pues no le quisieron dar una ficha para comprar una pizza. Aparentemente le exigían el uso del cubrebocas. La mujer señala que ya no le quieren vender pizza a pesar de que se lo puso. Sin embargo, en el video en ningún momento se le ve puesto. No, se fue a todo. Estoy formada y no me quiere atender y me jodió que no me iba a vender la pizza por esa m***a. Me la puse y no me la quiere vender. Con groserías y agresiones causó destrozos dentro de la sucursal. En el video se puede ver cómo con gritos la mujer los insulta y amenaza. Fuera de sí, la mujer, ahora nombrada Lady Pizza, aseguró que si no la atendían llevaría a alguien para que rafagueara el lugar. ¿Ya ves cómo la abro a mi madre y ahorita va a la m***a y lo rafaguea? ¿Quieres ver? ¿Alguien no m***a? ¿Quieres ver? ¿Me ven en mi pizza o qué pedo? ¿Que la vendes o qué pedo? ¿Que la vendes o qué pedo? ¿Eh? ¡Dame mi pizza! Gritó la mujer mientras golpea la vitrina en donde despachan las pizzas. Un elemento de seguridad privada le pide que se tranquilice. Sin embargo, la mujer continúa y lo golpea en la cara. Finalmente, al no obtener respuesta positiva, se dirigió a un trabajador y le lanzó otra amenaza. ¿No trae a mi juez para que te rumpa? ¿No se le hiciste a pedir? ¿No se le hiciste a pedir? ¿No se le va? ¿No se le va? ¿Eh? ¿Le dan mi pizza o qué pedo? En redes sociales, de inmediato el caso causó indignación. Pidieron que se dé con la victimaria y no se permita más violencia contra los trabajadores. ¿No se le hiciste a pedir?